Para mejorar las condiciones y el apoyo a las víctimas de violencia intrafamiliar, se han habilitado salas especiales para la atención de estas causas. La iniciativa se lleva a cabo con el trabajo en conjunto de asistentes sociales, psicólogos y jueces. Un innovador proyecto para el procesamiento de delitos en contexto de la Ley de Violencia Intrafamiliar se está realizando en el primer Tribunal de Garantía de Santiago, un programa que busca escuchar a las víctimas y acompañar a las familias con el fin de dar una respuesta integral a las problemáticas derivadas de estos delitos. El 2005 se dictó la Ley 20.066 de Violencia Intrafamiliar que permite que un juez penal decrete medidas cautelares a los agresores de sus parejas. Sin embargo, estos casos en general son tratados como cualquier otro delito. En la actualidad las víctimas ven como su caso es resuelto. Muchas veces sin ser oídas y nadie vela por el cumplimiento de las decisiones y tampoco se reparen las consecuencias que se derivan para la familia. El primer juzgado de garantía de Santiago desarrolla desde el 2007 un plan para mejorar el sistema. El objetivo es mayor protección a la víctima en el sentido de evitar su exposición en la medida de lo posible a una nueva agresión y también al menor coste posible desde el punto de vista del castigo. El núcleo de este programa es la existencia de una sala especial BIF que solo ve este tipo de delitos. funciona los días lunes para la resolución de los casos y los viernes para la supervisión judicial con el fin de verificar que se esté cumpliendo lo resuelto por el juez. Otra clave importante es la articulación en la red local de Pudabuel que permite que un equipo de asistentes sociales, psicólogos y abogados puedan trabajar y ayudar a los afectados. La riqueza del programa, donde tú puedes realmente controlar qué va pasando y eventualmente tú puedes adelantarte a las situaciones conflictivas y evitarlas. Los resultados han optimizado el sistema y mejorado el trato de las víctimas. Incluso se han evitado delitos, tal como es el caso de un hombre agresor que se atrevió a contarle su experiencia. Me agradecía mucho todo el tiempo que yo le había dedicado a dejarle muy en claro que él se tenía que mantener alejado, etc. Y a mí me llamó la atención, fíjate. Entonces viene este caballero y me dice Mire, me dijo, yo le voy a ser bien franco si no hubiera sido por usted, yo la mato. Quienes trabajan en este proyecto esperan seguir fortaleciendo esta modalidad a fin de efectivamente dar protección a las víctimas y evitar la reiteración de delitos por parte de los agresores a través de una constante y atenta supervisión judicial.